El ganador estará convencido de seguir en la misma línea de lo que lo ha llevado hasta este momento, acompañar a los jugadores que obviamente han representado de la mejor manera y no se han dilucionado a todos por estos treinta y pico de partidos y pistos que han mantenido. Puede suceder, es fútbol, lo que ha sucedido desgraciadamente no tocó. Y ahora a demostrar todo lo que nos muestran de cara hacia afuera. Vemos un grupo fuerte, vemos un grupo con alegría, vemos un grupo con confianza. Ahora lo tiene que demostrar, ojalá que lo pueda transmitir en el juego. Tranquilidad, hay hombres dentro del campo para representarlo y seguramente Caloni es maravilloso. Un juego duro, un juego posicional de México con el balón que lo hace muy bien, con posibilidades para los dos equipos y está claro que la contundencia en una final tan importante y decisiva será vital. La contundencia que pueda tener cualquier equipo de los dos marcará un poco el camino para quien gana el partido. La sociedad donde se ve y que enamoran jugadores como él, ha jugado con mucha personalidad, ha jugado jugando en consecuencia de lo que el equipo necesitaba y ha participado en los tres goles.